Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Sanginés y soy docente de la asignatura de Clínica y Cirugía de la carrera de Medicina Veterinaria Isotécnica. Estamos hoy en la clínica veterinaria, hoy nos corresponde hacer prácticas con los estudiantes en la medida en que ya hemos retornado a la actividad presencial. De tal suerte que para el día de hoy tenemos orquiectomías que realizar tanto caninas como felinas. En la práctica de hoy esta mascotita que tiene un peso de 8.5 kilogramos, en la premedicación simplemente hemos tenido problemas cardíacos con ella y estamos haciendo ahora la estabilización misma para continuar con otro protocolo anestésico, de tal suerte que nos permita poder desarrollar la misma. De hecho estamos pretendiendo en ella poder desarrollar un protocolo tanto sea sacro coxigio, cuanto sea lumbosacro, vamos a hacer una epidural en ella. Con ese tipo de anestesia vamos a poder propiciar la orquiectomía. Es un can macho de aproximadamente de cinco años de edad. Ahora lo vamos a preparar para poder desarrollar la actividad mencional. Lo primero que tenemos que hacer con el paciente es la valoración pre quirúrgica. Se han tomado todas sus constantes fisiológicas, se ha demostrado que el paciente se encontraba en condiciones óptimas, sin embargo, ante la administración de esta premedicación hemos podido tener una respuesta adversa. Ya después de este hecho lo hemos estabilizado, de tal suerte que vamos a continuar con la cirugía en sí. Lógicamente, ya hemos administrado una premedicación nuevamente y vamos a hacer con otro tipo de solución anestésica, otro protocolo anestésico. Esto es un anestésico local. Esto utiliza dos a cuatro miligramos. Vamos a trabajar con cuatro miligramos. Ahora tú haces, agarras el testículo, ahí, y haces la incisión acá. Al medio. Al medio. Ya. Coja usted. Agarre bien. Eso. Eso. Un poquito más arriba. Mira dónde está aquí el epididimo. Ojalá lo botas ahí, hacia ese lado, hacia allá. Ya. Y secas. Ahí haces la incisión. Ahí. Sobre la misma línea. Vamos. Exacto. ¿Vas? Bajas un poquito más o quieres con eso, con pincito. Bajas, bajas, comprimes un poquito y listo. Ahora. Ahora. Haces la incisión. Ajá. De acá a acá puedes hacerlo. Ya. Sí. Vamos, muy, muy grande, muy grande va a ser. Ahí. Más acá. Que vengan. Mira dónde has hecho. De aquí para allá. Ok. Ahí. Eso es. Con una pincita, si quieres, con la Kelly. ¿Abro? Penetras y abres. Ahí. Penetras y abres. ¿Se cae? Exacto. Los comprimes. Un poquito más. Abre un poquito más. Ahí. Ahora, divulsiona, divulsiona. ¿Con esto? Divulsiona con la pincita. Eso es. Está bien. Una gacita, secas. Un segundo. Y fíjate, ¿qué tienes aquí? El epididimo. El epididimo. ¿No? Entonces, el epididimo, la cola del epididimo. Los espermatozoides nacen y mueren acá en la cola del epididimo. Puedes tú rasgar. Este. Exacto. Con la, con la gargacita, a ver. Así, ayúdate. O con la manito, con los dedos. Entonces, puedes divulsionar con tijera también. De aquí para allá. Acá tienes la arteria, que sería esta. Conducto diferente y la adena. Pinzamos con la mitad, no fluye bien. Ya. Ok. Entonces, agarras ahí. Ajá. Listo. Ok. Este es un hilo bicril, de sutura interna. Ya. Un poquito más. Que quede blanco el tejido, ¿no? Doble ligadura. Entonces, ellos saltan, corretean. Entonces, siempre es prudente hacerlas. Porque los animalitos saltan, corretean y uno se puede soltar. Bien al ras vas a hacer ya. Ahora vamos a hacer el otro. Porque son dos. Entonces, vamos a soltar este. Que vemos que no tiene hemorragia. De hecho, son dos ligaduras. No hay. Se lo metemos ese. Y vamos a proceder con el otro. Una vez concluido el acto quirúrgico, vamos a darle su medicación respectiva a nivel de lo que es el posoperatorio. Necesitas recibir su analgésico, su antibiótico, su antiinflamatorio. Y este tratamiento lo vamos a hacer aproximadamente por unos 4 o 5 días consecutivos. Ya en el posoperatorio tienen que turnarse los jóvenes para poder desarrollar esta actividad y el seguimiento respectivo. Para evitar cualquier tipo de proceso infeccioso en estos pacientes. Bueno, terminado lo que es el tratamiento posoperatorio, a este paciente se le va a recomendar tratamiento para casa, en lo que es un protector gástrico, porque tenía vómitos. Un protector hepático, porque vimos que tenía problemas hepáticos. También lo que es amoxicilina, que va a ser el antibiótico. Y lo que es meloxicán, que va a ser un desinflamante para que pueda recuperar de forma idónea. Se les recomiendo, primeramente, que esperar a que pase el efecto de lo que es la anestesia. Que el animal pueda incorporarse por su propia voluntad. Que no haga movimientos bruscos. Y que pueda, posteriormente, recién comer o beber algún alimento. Y que se lo cuide al menos por un lapso de unos 3 días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!